¿Qué tal estudiantes? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, estoy tomándome una infusión. Me tomo una infusión porque hoy voy a hablaros del verbo tomar. Y he decidido, bueno, pues entonces, tómate algo, Reyes. Tómate algo, ¿no? Si vas a hacer el verbo tomar, tómate algo. Y me tomo una infusión. Verbo tomar, de etimología incierta. Algunos etimólogos expertos dicen, viene de una palabra germana que es tonham. Yo la pronuncio en castellano, pero no sé cómo se pronuncia. Tonham, que es el sonido que hace algo cuando cae. Otros etimólogos dicen, no, vienen de autumare, que quiere decir creer, afirmar. Pero los críticos, los más críticos con esta teoría dicen, bueno, y entonces, ¿por qué tomar empieza con la T? Si la palabra original es autumare. Y luego hay otros etimólogos que dicen, no, no, tomar viene de aestimar, que quiere decir estimar. Porque los antiguos romanos cobraban dinero y estimaban las ganancias de las personas que pagaban impuestos para saber qué porcentaje debían quedarse ellas. Y de ahí dicen que había un chiste, en la antigua Roma, y dividían esa palabra en aes, dinerito, y timar, que sería tomar, nos toman el dinero. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver usos de la palabra, del verbo tomar. Delicioso es poco. Vamos a empezar fuerte, porque os traigo esta expresión maravillosa, maravillosa, increíble, que es tomar las de Villadiego, tomar las de Villadiego. ¿Qué es Villadiego? Bueno, pues un pueblo, ¿vale? Yo no sé, en este caso, la etimología, el origen. Pero sí que sé que tomar las de Villadiego es salir corriendo. Si pasa cualquier urgencia, si nos vemos en peligro, porque se prende fuego, por ejemplo, se prende fuego en mi edificio, yo tomo las de Villadiego, salgo rápido, salgo sin pensármelo, y lo hago a toda prisa, corriendo, ¿vale?, corriendo. Primera expresión, fantástica, de verdad, empezad a usarla ya, porque dará esa naturalidad a vuestro español, que siempre deseamos, ¿verdad?, ser naturales. Cuando hablamos, pues, decimos, mira, tomaron las de Villadiego, se fueron rápidos, se fueron rápidos, sin coger nada, sin pensárselo dos veces. Una de las cosas que hacen nuestros móviles, maravillosos móviles, a veces demasiado usados, a veces no tan maravillosos y más diabólicos, cuidado, eh, cuidado, dentro del móvil hay un diablo, hay que eludirlo, evitarlo, bueno. Pues una de las cosas que podemos hacer es tomar fotos, voy a tomarme un selfie, por ejemplo, ¿no?, pues me tomo una foto, aquí está, ¿queréis verla?, os la enseño. Esta es mi foto, mirad, qué hermosura, qué guapo, ¿qué ha pasado aquí?, nada, nada, no pasa nada, aquí estoy, yo, por duplicado, bueno, he tomado una foto. Tomar una foto, es un uso habitual también de este verbo, tomar una foto. Otra cosa que podemos tomar es el control. Cuando nos encontramos en un estado de caos absoluto, tiene que haber alguien que ordene, si no lo hay, si no nos ponemos de acuerdo, si cada uno corre como pollo sin cabeza, hace lo que cree, lo que piensa, pero no hay un eje que seguir, no hay una estrategia, pues entonces estamos perdidos en una empresa, en la vida familiar, en la sociedad, en las ciudades, si no hay un orden, pues ese orden habrá que tomarlo, habrá que tomar el control. Es una cosa que podemos tomar, fíjate tú, qué raro, ¿no?, tomar el control, porque tomar una infusión, es muy sencillo, es fácil, pero tomar el control, bueno, pues tomar el control es ordenar, dirigir, gestionar algo para que no sea un auténtico caos. Habitual del verbo tomar, también es la palabra decisión, tomar una decisión. Si a mí, por ejemplo, una persona con la que estoy saliendo, con la que me estoy viendo, me pide matrimonio, pues yo tengo que tomar una decisión, tengo que tomar una decisión, ¿sí o no?, sí, 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 Lola, ahí se te ve, no puedes estar ahí, cariño. Tienes que irte. Como decía el poeta, si me queréis, ir sus. No se quiere ir, tiene que tomar una decisión, o se marcha, o se queda, fijaos. Fijaos, fijaos que en este vídeo vais a salir vosotras dos, la mamá y la hija, que estáis ahí, fijaos, porque tienen que tomar una decisión, tienen que tomar una decisión, y podemos usar el verbo tomar para hablar de decisiones, qué maravilloso, qué maravilloso, ¿eh?, no hay nada como la inestimable ayuda familiar para preparar estos vídeos, ellas tienen que tomar una decisión, o se van, o se quedan. Decía, decía al principio, y he dicho durante el vídeo también, que me tomo una infusión, ¿eh?, me tomo una infusión. Cuando bebemos algo, pues en español decimos tomar, ¿eh?, me tomo una cerveza, me tomo una coca-cola, me tomo un café, me tomo una infusión, me puedo tomar muchas cosas. Ahora bien, este uso, que yo también añado, obviamente, al vídeo, yo quiero enseñaros, pues, una frase habitual, o una pregunta habitual, es una pregunta casi retórica, porque todo el mundo acaba diciendo que sí, es si nos vamos a tomar algo. O, ¿te apetece tomar algo? Alguien viene a casa y le ofrezco, le ofrezco, le hago un ofrecimiento para que beba o tome algo, ¿no? ¿Te apetece tomar algo? Y esa persona dirá que sí, ¿no? Ahora lo que hago es tomar asiento. Pues otra cosa que podemos tomar es asiento, es decir, sentarnos. Sería un equivalente de sentarse, tomar asiento. Es muy habitual, sobre todo, en contextos donde hay cierta formalidad, y le decimos a alguien, tome asiento, tome asiento. Aquí hay varios conceptos un poco contradictorios. El primero de ellos, tomar es un verbo muy general, y cuando hablamos de verbos generales, seguramente la situación no va a ser muy formal. Eso por un lado. Por otro lado, por otro lado, un verbo suele ser más formal que dos. Siéntate, siéntese, tome asiento, toma asiento, pero, pero, yo he de decir que esta expresión, sin haber hecho un estudio minucioso de ella, esta expresión yo la he usado más veces, cuidado, en contextos formales. Por favor, tome asiento, tomad asiento, sentaos. Es una cosa difícil de tomar, porque siempre asociamos el hecho de tomar a beber algo. Pero, ya habéis visto, tomar una decisión, tomar el control, bueno, pues también tomamos asiento, es decir, nos sentamos, o invitamos a otras personas a que tomen asiento, como estoy yo ahora. En este momento, estáis viendo la palabra, palabra, aquí, ¿de acuerdo? Aquí está la palabra, palabra. Bueno, podría estar cualquier palabra. Lo que pasa es que la palabra, palabra, pues significa lo que ella mismo es. Pero podríamos tener cualquier palabra. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar la palabra. Ahora la palabra está aquí. Y sale la palabra también. Yo tomo la palabra y empiezo a hablar. Hola amigos, amigas, bienvenidos al canal. Suelto la palabra y me callo. Tomar la palabra es empezar a hablar. Es habitual usarla cuando estamos en reuniones con otras personas. Toma la palabra, también en contextos formales, no sé por qué, toma la palabra el señor alcalde, toma la palabra el vicepresidente del Congreso de los Diputados, toma la palabra el director general de la empresa, toma la palabra el director de la escuela. Tomar la palabra. Tomamos la palabra, la cogemos y empezamos a hablar. Toma, la palabra es empezar a hablar. Os voy a contar una anécdota, pero es real. Una vez, una vez me propusieron, me propusieron participar en un atraco al banco. Fijaos, sí, porque yo soy una persona que, bueno, tengo muchas habilidades abriendo puertas. Yo puedo abrir muchas puertas, cajas fuertes de los bancos. Entonces me propusieron tomar parte en un atraco. Dijeron, Reyes, ¿quieres tomar parte en el atraco? Y yo les dije, claro, por supuesto. Además, siempre es, siempre se agradece tener una persona, cuando se atraco a un banco, que pueda hacer buen uso de las palabras y expresarse bien. Llegar allí un atraco y expresarse con precisión, que la gente te entienda. Buenos días, esto es un atraco, un atraco a un banco, un atraco a mano armada, ¿vale? No voy a ser que alguien se equivoque, diga, esto es un atranco. Y entonces, claro, la gente se descojona, se descojona. En cualquier caso, tomar parte es participar. Si yo tomo parte en un atraco, a un banco, entonces participo. Espero, después de este vídeo, pues, que no venga la policía a casa y me arreste o me lleve a la cárcel, ¿vale? En fin, cualquier cosa puede pasar después de hacer un vídeo. Ahora mismo, tengo un bote, un bote de crema, de protector solar, esto es un protector solar, ¿eh? Yo lo abro, echo, ¡pup!, y me lo pongo en la cara. Ahora no voy a ponerme, ¿vale?, pero os hacéis un poco a la idea, ¿no?, hacéis a la idea, en fin, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Bueno, yo lo que puedo tomar, o lo que estoy tomando con este protector solar son precauciones. Entonces, tomar precauciones, no me quiero quemar, ¿vale?, no quiero tener un cáncer de piel, pues entonces me pongo protector solar, y estoy tomando precauciones. Un uso muy, 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 pero que muy habitual también en tomar precauciones es cuando tenemos relaciones sexuales. Y les decimos a los jóvenes, cuando nosotros éramos jóvenes, tomábamos precauciones, cuando teníamos relaciones con personas que no conocíamos, debíamos tomar precauciones, ¿eh?, ponernos un preservativo, y os insto desde aquí, desde el canal, a aquellas personas jóvenes o que llevan una vida disfrutora, en el sentido sexual, pues que toméis precauciones, tenéis que poneros el preservativo, ¿vale?, para no tener hijos y también para no tener enfermedades de transmisión sexual. Perfecto, perfecto. Bueno, pues tomamos, en español también tomamos precauciones. ¡Ah, no! Vosotros y vosotras pensaréis, bueno, lo que dice Reyes del atraco al banco es una estupidez, os lo estaréis tomando a broma ahora mismo, os lo estáis tomando a broma, ¿no? Pues no, 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 no os lo toméis a broma porque es verdad, es una verdad como un piano, como un piano de grande, ¿vale?, una verdad como un piano, como un piano, fíjate tú. Bueno, pues una verdad como un piano, es una verdad muy grande. Por cierto, aprovecho para explicarlo, ya que lo he dicho, pues lo explico. Pero vosotros os lo habéis tomado a broma, es una expresión que quiere decir que lo habéis interpretado, lo habéis entendido como una broma, tomarse algo a broma. En este caso es verbo pronominal, por lo tanto tendremos que hacer uso del pronombre, de un pronombre. Se lo tomó a broma, ella se lo tomó a broma. Me lo tomé a broma, yo me lo tomé a broma, yo pensaba que era una broma. Bueno, pues eso. Y ahora me pongo aquí, porque si bien puedo tomarme una cosa broma, jaja, también puedo tomármelo en serio. Tiene todo el sentido del mundo que utilice el mismo verbo para decir lo contrario, pero cambiando un adjetivo que obviamente quiere decir lo contrario. Bueno, en este caso, tomárselo en serio, otra vez pronominal, me lo tomo en serio. Y, además, necesitamos la preposición en serio, tomárselo en serio, ¿vale?, es un poquito diferente al anterior, pero quiere decir lo contrario, porque una broma es algo que no es serio, y algo que es serio, a su vez, es algo que no es una broma. Me he quedado, me he quedado a gusto. Bueno, pues las cosas nos las podemos tomar en serio. Las relaciones personales nos las debemos tomar en serio. Nuestros estudios nos los debemos tomar en serio. Nuestra vida sexual nos la debemos tomar en serio. Nuestra felicidad nos la debemos tomar en serio, ¿vale? Es decir que debemos reflexionar sobre ella concienciudamente, ¿vale?, y en función de lo que pensemos, obrar, actuar, tomarse las cosas en serio. Si yo entrara a mi casa y me encontrara alguien tendido, ¿vale?, tendido, un desconocido, una desconocida, tendida en el suelo sin moverse, lo primero que haría es tomarle el pulso. Pondría la mano aquí. La verdad es que yo no sé muy bien tomar el pulso, pero bueno. Pondría la mano en la muñeca, o aquí en el cuello. Dicen que mejor en la muñeca, ¿no? Pondría la mano en la muñeca para tratar de encontrar el pulso, esa vibración, ¿vale?, que reverbera en nuestro cuerpo a consecuencia de los latidos del corazón, el pulso. Para saber si una persona está viva o muerta, tomamos el pulso. Bien, un uso, tomar el pulso, literal. Pero, tomarle el pulso a algo es familiarizarse con ello, empezar a encontrarse cómodo o cómoda realizando algo que era nuevo. Un nuevo trabajo, pues tienes que tomarle el pulso a ese nuevo trabajo. Acabas de ser madre, pues tienes que tomarle el pulso a esa nueva vicisitud de tu vida, que es ser madre. ¿Vale?, tomamos el pulso, nos familiarizamos, nos acostumbramos. Me he ido a vivir a un país extranjero, todo es diferente y tengo que tomarle el pulso a la ciudad, al país. Entonces, tomamos el pulso, literalmente, para saber si alguien está vivo o está muerto, y tomamos el pulso a algo para familiarizarnos con esa novedad que ha entrado en nuestra vida. ¡Ay, amigos, amigas, somos esclavos de esto! Mirad, ¿qué es esto?, no sé si podéis verlo bien, ¿qué es esto? Esto es el tiempo. Somos esclavos del tiempo, los seres humanos, decimos, el tiempo es oro, el tiempo es oro. Perdemos el tiempo, perdemos el tiempo, tontamente, gastamos el tiempo, el tiempo se nos va, el tiempo vuela. Pero también podemos tomarnos nuestro tiempo, tomar el tiempo, ¿eh?, tomar el tiempo. Se ha apagado, no pasa nada. Aquí está, de todas maneras, el tiempo, las 11 y 11. Tomar el tiempo. Bueno, tomamos el tiempo, o nos tomamos nuestro tiempo, tómate tu tiempo, también pronominal, para decir, bueno, pues no tengas prisa, no te aceleres, no cometas imprudencias, estupideces, porque hagas algo rápidamente, te tomas tu tiempo, ¿vale?, nos podemos tomar nuestro tiempo. Tienes que hacer un examen, yo le diría a un estudiante, tranquilo, tranquilo, tómate tu tiempo, ¿vale?, tómate tu tiempo. Eso quiere decir que no lo haga precipitadamente, que no haga algo precipitadamente porque se va a equivocar, lo va a hacer mal. Cuando intentamos tranquilizar a una persona para que se recupere, le decimos, tranquilo, tranquilo, tómate tu tiempo. Espero que os haya gustado esta lección con un verbo, un verbo, tomar, os he explicado la etimología, qué interesante es la etimología, ¿eh? Creo que a partir de ahora todos los verbos que trabaje, o palabras concretas, sí, sí, las trabajo de manera intensiva, voy a hablaros de la etimología porque es muy interesante. Es una etimología, en cualquier caso, la del verbo tomar, incierta, incierta. Lo que no es incierto, lo que no es incierto es que en Spanish for in Spain vais a tener los mejores vídeos para aprender español en YouTube. Os animo a que os suscribáis, si os ha gustado esa lección, además, le das al like, compartís, y como decía, os suscribís. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Tomaos vuestro tiempo y disfrutadla. ¡Nos vemos! Chao. Chao.